7.42 de la mañana, gracias por seguirse informando con Teleprensa. En el ámbito social seguimos, autoridades del Fondo de Conservación Vial llegaron a inspeccionar los trabajos de reparación de la cárcava ubicada en la prolongación del boulevard Tutunichapa. Las autoridades dijeron que la obra tiene un alcance o un avance del 46% y los trabajos podrían estar listos a finales de este mes. Veamos. Más de 50 hombres trabajan día y noche en la reconstrucción de la bóveda, según el titular del fobiano. Ya se ha trabajado la cama de agua de toda la bóveda, se ha logrado ya hacer la armaduría de hierro y estamos próximos a colocar todo lo que es el concreto. Señaló que a pesar de las condiciones climáticas que han afectado al país, la obra ya lleva un avance del 46%. A pesar de esas condiciones climáticas, el avance es bastante significativo. Como se puede observar, prácticamente estamos trabajando de 6 a 10 de la noche. Dijo que también se han intervenido dos cárcavas más, que fueron localizadas cerca del Redón del México. Estamos ya trabajando algunos temas que no estaban originalmente detectados, como son dos pequeñas cárcavas ya llegando al Redón del México, de tal manera que toda esta sección quede completamente impermeabilizada. Con el nivel de avance de la obra, las autoridades del fobial esperan que los trabajos concluyan a finales de septiembre. Aunque con el nivel de avance que hemos tenido, estamos previendo aperturar ya esto a finales del mes de septiembre. Y eso creo que es una buena noticia para la ciudadanía. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.